Voy a tener la oportunidad de presentarles a mi hermano Luis para que nos cante un tema con mucha intimidad que se llama Presión de amor para ustedes, con todo cariño y con todo respeto para todos. Aquí está. No es pasajero, verás, que todo te lo voy a entregar y nada yo te voy a ocultar porque te quiero en verdad, lo juro. Regálame tus besos de miel, imprégname tu aroma en la piel y hazme que me sientas soñar con esa forma de amar, cariño. Esta entrega será diferente, ser el uno del otro por siempre, no como esos que van y enseguida se van y que se hacen llorar, llorar. A nosotros nos sobra el motivo, es por eso que estamos cautivos, en esta prisión donde hay solo amor y cariño. Regálame tus besos de miel, imprégname tu aroma en la piel y hazme que me sientas soñar con esa forma de amar, cariño. Regálame tus besos de miel, imprégname tu aroma en la piel y hazme que me sientas soñar con esa forma de amar. Regálame tus besos de miel, imprégname tu aroma en la piel y hazme que me sientas soñar con esa forma de amar.